Viernes, Viernes, Viernes Santo de los Santos de Pasión A los golpes del martillo que nuestra madre sufrió No tengo más que este hijo, no tengo más que esta flor Que me ha creado el tiempo, el tiempo de San Lomón Más arriba del bebé, cuatro leguas del calmario De dicha mujer cristiana, toda vestida de blanco